A mi me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca, lo beso que quiera darme que me vuelva loca, loca Hola hola mis bonitas, como están? Les voy a mostrar algunas compritas que he hecho durante estos meses Son compras acumuladas, espero les gusten y comenzamos Lo primero que les voy a mostrar va a ser este multiusos, lo quiero para guardar mis accesorios Miren que padre, si lo pueden observar, esta padrísimo Este me lo compre en Walmart, miren, tiene tres cajones, miren, están algo amplios Este me lo compre en Walmart, este tuvo un costo de $199, ya tiene algo de tiempo que lo compre y lo tenia guardadito Tendra como un mes que lo compre En el otro año, de regalo de cumpleaños, o de ya de madres parece, me dio mi hija este Es igualito, ese que es aquí atrás, es igualito que este Y ya ansiaba mostrárselos para poder usarlo, porque si quiero poner todos los accesorios aquí Porque tengo accesorios en otros más pequeños, como ese negro que esta ahí atrás El blanco que me dio mi hija y el negro que esta atrás Entonces ya quiero poner como que todos juntos Y si, miren que padrísimo, tienen tres cajoncitos Estos los encuentro en Walmart Y están super bien Y si están resistentes, padrísimos Este es uno Si les digo, las compras ya son como de un mes Es que no había podido hacer video Y para mostrarles todas las cositas que he comprado No son compras en una sola No son cosas compradas en una sola compra Son de diferente día Pero todas las voy acumulando para mostrárselas Miren, este es otro Parecido, es igualito a ese, pero es más pequeñito Este tuvo un costo de $129, me parece Miren sus cajoncitos Si son más pequeñitos Estos, pues pueden tener varios usos Pueden ser como para labiales Para cosméticos Este, ajá, labiales Este, rubor A lo mejor hasta pinturas de uñas No sé lo que Lo que le quieran poner Yo no sé que voy a guardar aquí Pero puede ser que igual ponga accesorios Pulseras y así Pero si no O sea, tiene mil usos Este es Y está padrísimo Les digo, tuvo un costo También es de Walmart $129 Y están padrísimos El otro tuvo un costo de $199 Pero están increíbles Me encantaron También les voy a mostrar Otras cositas que compré ahí en Pricho Miren Estas son Esta vez un Un Cesto organizador de ropa Eso lo compré en Prichos Miren, me encantó A ver Se los voy a mostrar Vamos a abrirlo Ya que, ya ven que Prichos está ahí Miren Prichos está ahí junto a A Walmart Se abrió presión Miren, está increíble Sí, venía así como que No pensé que se Miren, qué padrísimo Les digo que no le había abierto nada Hasta mostrárselos Miren, es un cesto para ropa Está increíble Ay Ojalá haya más para Comprar otro Miren Tiene sus agarraderitas Miren 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 Qué padrísimo Y aquí para Guardar algo Aquí por dentro Igual la ropa interior O los calcetines Pero miren Está increíble Y sí Venía en esta bolsita Y miren A presión se hizo así El solito Ay Qué increíble Está padrísimo Me encanta No pensé que fuera así Bueno, entonces ahí vamos a ir Echando las cosas Que les muestre Va a servir para algo Sí, es para ropa Y también ahí compré Unas Unas cortinas para baño Igual uno le puede dar otro uso Puede usarlas como Cortinas de la recámara Pero igual y son para el baño Miren Está muy bonito el estampado Así como de rayitas También lo compré ahí en prichos Miren Les digo Todavía no he ocupado nada Para Para poder Para poder mostrárselos Y ya luego Sí, es Y trae sus ganchitos Miren qué padre Los ganchitos Los trae ahí Y ya este Les digo Lo pueden usar Así O para el cuarto de lavado No sé si hace falta una cortina O no sé Ahí darle diferentes usos Eso fue en prichos Esas cositas Fueron de prichos Al igual que A ver Les voy a mostrar esto Al igual que Estas esponjitas Miren Estas esponjitas Para la cara Es de salud y belleza Almohadillas Contiene tres piezas Miren Estas son Ya también se las quería mostrar Porque ya las quería ocupar Para lavarme el rostro Miren Están padrísimas Son tres Ya saben que ahí en prichos Todo es de 17.90 Padrísimas Y miren También compré Este que es Infusor de té Ya para meter ahí La bolsita La pones aquí La colocas aquí adentro Y ya lo metes A tu taza Y ya Y ahí le estás moviendo Pero aquí lo pones Como tienen los hoyitos Ahora vamos a abrir uno Se los muestro Si ya también Quería mostrárselos Miren Que increíble Esto se saca Y miren aquí Se mete la bolsita de té Digo No está de más Enseñárselos Pero supongo que ya saben Quien no ha ido A comprar ahí Y así se pone Y ya se mete a la taza Y se agita Y ya miren Hay una figurita Así como de un cisne Está padrísimo Y como tienen los hoyitos Pues ahí este Le sale la infusión del té Están padrísimos Como me encantaron Este compré dos Para tener ahí repuesto Miren Son así Están increíbles Ya ya quería Usarlos Pero quería mostrarles antes Y no había podido Y miren Me compré un cepillito Para lavar los tenis O no sé Cualquier cosa Miren Están padrísimos Están padrísimos También tuvo un costo De 17.90 Igual que todo lo de Pricho Pero está increíble Miren Padrísimo Vamos por más Me emociono Cuando entra a esta tienda Miren Y también me compré También me compré Estos Estos Porta accesorios Para colgar Este Pues que serán Los collares Miren Están increíbles Tienen una Unos corazoncitos Una figura Son de metal Me compré dos Miren Están increíbles Y cada uno 17.90 Que padre No vendían juntos Por cada uno 17.90 Pero miren Me encantaron No sé si todavía Los tengan Supongo que sí Este Y miren Son de Prichos También Miren Gancho de metal Ahí dice Gancho de metal Y miren Están increíbles Me encantaron Son así Para Para colgar Este Es más También Si quieres Los puedes poner En el baño Y te sirven Para colgar La toalla No sé Para secarse Las manos También para la cocina Podría ser Pero yo los compré Para colgar A lo mejor Pulseritas Collaritos Y así Bien padre Fueron dos Y también Les voy a mostrar Estas Que me fascinaron Miren Les digo Que como no les había hecho Video No les había podido Mostrar Las compré Antes del 14 De febrero Pues sí Tienen más de un mes Y miren Estas Que las quiero Para mis brochitas Ha sido Para los lápices De ojos No sé Para Para donde Ahí miren Tienen su vasita Padrísimos Fueron por el día De San Valentín Me compré dos Son iguales las dos Pero están increíbles Me fascinaron Tienen su vasita Así Son de metal Es lo que me gustó Y sí Para poner las brochitas Ahí se van a ver Muy monas Fueron dos Cada una Me costó 17.90 Y también me compré Unos cuadros Hermosísimos Miren Que preciosos Y ya estoy Que los quiero colgar Pero también Este Como no se los había mostrado No es para adornar Acá atrás O Para colgarlos así Para adornar aquí Mi rinconcito Miren Que padres Que padrísimos Me encantaron Ay Hermosos Este es uno También por 17.90 Miren Otro También se cuelga Aquí Es tan hermoso Son de madera O sea Miren Se van a ver Increíbles Son dos Cada uno 17.90 Una ganga Y son de madera O sea Están padrísimos Miren este Que hermosura Miren También de 17.90 Ay Que hermosos Miren Por atrás Se cuelga Y por ahí Miren También para Decorar aquí Para Para hacer Una pequeña Decoración Ahí atrás Porque está Muy Muy triste Y miren Estos Que hermosos Miren Compré dos Cada uno 17.90 Miren Y por atrás Para colgarlos Miren Increíbles Están preciosos Ya muero Por Por colgarlos Pero antes Se los quería mostrar Y ya Ya por fin Están hermosos Todo eso Es de prichos Eh Que más Les voy a mostrar De ahí También Que más Tenemos También Pasé a Walmart Y me compré Una blusita Miren Que hermosa Esa si es Todavía de Esta fue No tiene Mucho Unos días Miren Que hermosa Es una Playerita Así Básica Para Para todos Los días Miren Que preciosa Miren Este Es de las Originales 725 Miren En talla Grande Esa tuvo Un costo De 58 pesos Pero están Hermosas Esas blusas Miren Son las Básicas Tengo Varias Por ahí Miren Que hermosas Esas Y Fui en el Centro Me compré Cerco Mi esposa Me compró Miren Este pantalón En el centro Está hermoso Miren Desde cuando Quería uno Así Con este Estampado Así De De soldado Algo así Y miren Está Precioso Me encantó Ese Stretch Se ve Increíble Puesto Este Queda Muy bien Aunque Este es Un poco Llenita Mira Te queda Precioso Está Hermoso Y miren Como tiene Aquí abajo Acá abajo Tiene Este Así Como Entubadito Este Te lo Puedes Usar Este Con A lo mejor Con algunas Zapatillas O si no Con unas Botas Y se Y se ve Increíble Unos botines Unas botitas Así que Te cubran Así Acá Lo Entubado O Igual Con Sandalias No sé Con Tenis Están Increíbles Me fascinó Este pantalón Tiene Su elastiquito Acá Y aquí Tiene Unos Unas cintitas Por si Sientes Que te queda Que te queda Muy Aguadito Lo ajustas Pero Ay Sus bolsitas Es lo que más me gustó Las bolsas Y el Y el estampado Está increíble Este tuvo un costo De 200 199 Algo así Pero está increíble Está padrísimo Me encantó Me fascinó Precioso Ay Ya quiero ponérmelo Está bien bonito Y Pasando por una tienda Que se llama Elección Miren Elección Me Compré Esta blusa Está increíble Está muy Preciosa Así tiene Como que La gargantilla Integrada Que hermosa Miren Tiene así El cuellito Ahí metes El cuello Y te queda Esto descubierto Acá descubierto Y acá Esto va en el cuello Simula una gargantilla Está increíble Esta blusita Tuvo un costo Pues Muy económica De 59 90 Miren Y apenas Y me quedó Esta Porque si viene En ropa En ropa Muy chica Ahí Pero está Increíble Está padrísima Y También pasando Por ahí Ahí mismo Me compré Este mallón Increíble Me encantó Miren El estampado Ahorita Para la primavera Ahí con Y con un blusoncito Se lo pone Uno Y ya Ya completa El outfit Así de Padrísimo Me encantó Este mallón Es de una tela Así como Y es gruesecita Y es gruesecita No es No Es stretch Pero no es de licra Es más gruesa Muy padre Y este Estaba en oferta Y tuvo Estaba en liquidación Y tuvo un precio Increíble Vean De 30 pesos Como no me lo iba a traer Está increíble Es que si ya En las rebajas Muy Y si tienes suerte Pues ya encuentras Rebajas Muy Muy bajitas Así muy Mucha oferta Eso fue de esta tienda Elección Y Y Y pasando Por otra tienda Local Por ahí Me compré Estos espejos Miren Que increíbles Miren Estos espejos Que también Los quiero Para Para colgar Acá O alguno Están Increíbles Estos Estos tuvieron Un costo De 70 40 pesos Me parece No Parece que de 40 pesos 40 pesos Tuvieron un costo Pero están Miren Vean Están Increíbles Ese es blanco Este es blanco Y Me compré También En En color Plata Miren Que increíbles Están Por 40 pesos O sea No fue en el mismo Día Porque una vez Fui con mi esposa Y después volví a ir sola Y ya compré otros Pero Este no fue El mismo día Las compras Son compras Si que voy acumulando Que voy comprando Pero Si volví a regresar Y me las Me las Miren Me compré Dos Ese día En total Son tres Increíbles Estos espejos Me fascinaron Miren Es El blanco Y los dos Los dos En plata Están Increíbles Estos espejos Ya pronto Pronto Los verán Por ahí Colgaditos Pero si Muy Muy padres Me encantaron Y ahí mismo También Me compré Ya moría Por Por enseñarles Mis compras Porque si Ya tengo Demasiadas ganas De De mostrarles Miren Perdón Me distraje Viendo En la ventana Miren Esta charolita Me la compré También Ahí en esa tienda Local Y miren Que increíble La quiero Así como Para poner Las pinturas De uñas O no sé Cualquier uso Le daré Pero me encantó Es en color Plata Está increíble Esta tuvo Un costo De 70 pesos Me parece Si, si 70 Que padre Miren Está increíble Me fascinó Y si Ya estaba Guardando Ahí todas Las compras Y ya Ya no veía Para cuando Hacerles El video Miren Este es otro Espejo También me Fascinó Es así Miren Acá está El espejo Acá Pero si Es igual De atrás Que De atrás Pues tiene Tiene este Decorado Muy padre Y se puede Poner Así Y ya Se está Uno viendo Pero está Increíble O así O para Maquillarte No sé Pero está Increíble Este tuvo Un costo De 18 pesos Me parece Está Increíble Me encantó Me enamoró Está Precioso También En ese En ese lugar Compré Otros cuadritos Miren Increíbles También Para decorar No sé Cuáles Poner Si los De prichos O estos Miren Ay Estas mariposas Están hermosas Se me hicieron Así como Vita Miren Estas Compré Dos iguales Y no me Van a No me Van a Creer Estos Tuvieron Un costo De 9.50 Miren Ahí Tiene El precio 9.50 Compré Dos Dos Igualitos 9.50 10 pesos Póngale Y Que no Traerme O sea Me traje Estos dos Iguales De Cada Uno Cuesta 9.50 Y miren Estos Ay No Están Preciosos Y también Tienen Tienen Para Colgarse Ahí Atrás Miren Que Preciosidad Me Compré También Dos De Esos O sea No Me Pude Resistir Están Increíbles También Para decorar Así Son Son Como 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 Vitash Así Como Padrísimos Y miren Ahí Tienen El precio No sé Si se Logra Ver El precio 9.50 Imagínense Por eso Es que Me traje Cuatro No podía Creerlo Miren Cuatro De Esta Tiendita Y También Ahí Mismo Me Me Compré 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 Estas Y además Que me Encantaron Miren Que Hermosuras En Otro Lado Las He Visto Más Caras En Este Lugar Me Costaron Tres Pesos Cada Una O sea Se Me Hizo Así De Tienen Sus Corazoncitos Miren Esta Blanca Está Padrísima Miren Sus Corazoncitos Esta Tiene Unas Florecitas Corazoncitos Y Miren Es De Diferentes Colores Cada Una Tres Pesos O sea Es una Ganga Se me Hizo Muy Verata Y También Ya ven Que Esas Las Necesita Uno Para Cuando Te Lavas La Cara Después De Desmaquillarte Te Lavas La Cara Y Ya Te Pones Tu Diadema O No Se Esta También La La Compré Como Para Eso Para Después De Lavarte La Digo Antes De Lavarte La Cara Te Pones Para Que Sujetarte El Cabello Y Estas También Tuvieron Un costo De Tres Pesos Están Padrísimas De Estas Me Compré Dos Miren Una Así De En Color Negro Con Plateado Perdón Y Esta Es Café Con Dorado Y Tienen Su Elastiquito Acá No Están Increíbles Y También Ah Miren Falta Otra Diadema En Color Rosa Miren Que Tienen Sus Florecitas Están Increíbles Tres Pesos Cada Una Bruja Miren Y También Ahí Me Compré Uñas Están Increíbles Claro El Pegamento Te lo Compras Aparte Pero Miren Me Gustaron Muchísimo Son Estas Uñitas Que Pretendo Ponérmelas Son Casi Parecidas Me Uñitas Para Para Pues No Sé Cuánto Me Duren Un Ratito Y Ya Con El Pegamento Que Me Compré Ya Me Las Aplico Pero Si Están Muy Padres También También Esta Tienda Las 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 Uñas Me Costaron Tuvieron Un costo De Tres Pesos Osea Por Tres Pesos Y Se Te Van A Ver Muy Cool Miren Que Preciosas Tienen Corazoncitos Y Así Cada Una Tres Pesos Me Traje Cuatro Pares Y Miren Me Compré Ese Enchinador Ya Tengo Uno Este Pero Quería Otro Para Para Ver Que Tal Ese También Me Costó Tres Pesos Tres O Seis Pesos Algo Así Eso Pasa Por No Mostrar Las Compras A Tiempo Porque Se Me Olvidan Los Precios Pero Si Tuvo Como Un Costo De Seis Pesos Y Vamos A Ver Que Tal Que Tal Funciona Pero Pues Para Ese Precio Se Me Hizo Muy Bien Padrísimo Todas Las Y Si Ya Moría Por Mostrarles Esas Fueron Unas Y Y También Pasando Por Parisina Me Compré Este Árbol Tampoco Lo He Armado Porque Este Ya Tiene Esto Fue Desde Diciembre Esta Compra La Hice Desde Noviembre Y No Se Había Podido Mostrar Es Un Porta Alajero No Se Si Pintarlo Lo Voy A Armar Y Lo Pongo Así Este Para Los Collares Para Este Si Gustan Lo En Parisina Y Está Hermoso Este Tuvo Un Costo Parece Que De 70 Pesos Algo Así Pero Si Estas Ya Son Son Compras Acumuladas Que Ahí Tengo Y Ya Más O Menos Ese Precio Y Si En Parisina Lo Encuentran Y Es Muy Práctico Y Muy Padre O También Lo Pueden Poner Como Para Adornar Ahí El Lugar Que Ustedes Quieran Pero Si Yo Lo Compré En Especial Para Colgar Los Collares Y Si Lo Voy A Poner Porque No Lo Pinto O Lo Dejo Así Voy A Ver Y Y También Pasando En Otra Tienda Local Que Venden Muchos Accesorios Y Cosas Ay Miren Que Me Encontré Estas Cositas Que Son Para Decorar Hermosas Preciosísimas Miren Son La Torre Eiffel Miren Hermosas Precioso 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 Ay Miren Que Padrísimas Son Como Para Que Las Ponga Aquí Atrás Me Encantaron Esas También Ya Son Esas También Las Compré En Una Tienda Local De Aquí Del Centro Donde Venden Juguetes Y Así Miren Que Padre Están Padrísimas Quería Una Más Grande Pero Solo Este Era El Tamaño Más Grande Pero Ay No Están Padrísimas Me Fascinaron Y Me Compré Dos Son Para También Para Ponerlas Aquí Y Adornar Aquí El Rinconcito Este Un Rincón De Del Amor De La De La Belleza Y Así Y Dos Miren Estas Tuvieron Un Costo De Treinta Pesos Cada Una Imagínense Treinta O Cuarenta De Ahí No Paso Pero Están Hermosas Me Encantaron Estoy Fascinada Con Estos Y Si Bueno Mis Hermosas Esto Ha Sido Todo Espero Les Gusten Mis Compras Me Comenten Y Suscríbanse Y Hasta La Próxima Bye Bye